hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el día de hoy vamos a tratar los diferentes tipos de perturbaciones eléctricas que pueden presentarse en nuestra instalación bien cuando hablamos de sobre calidad de red nos centramos únicamente en la tensión ya que eso es lo que establece la normativa internacional en 50 160 que establece cuál es la calidad de suministro que debemos de tener en la entrada de nuestra instalación esta calidad de red se establece o se tiene en cuenta básicamente en función de cuatro parámetros lo que es la amplitud o sea tener un nivel de tensión dentro de unos ciertos márgenes de tensión por otro lado una correcta forma o sea que tengamos una forma de onda lo más general posible aquí ya veremos es donde influye sobre todo todo el aspecto de armónicos una correcta simetría o sea que esté desfasado lo que son vectores de tensión 120 grados entre ellos mantiendo esa ese desfase lo más constante posible y por último que tenga una frecuencia adecuada si nuestro sistema es de 50 hertz pues que mantenga esa frecuencia lo más constante posible o si es de 60 pues 60 g vale bien sobre todo en temas de amplitud y forma una forma de extinguir también los diferentes tipos de perturbaciones es en función de su duración básicamente podemos distinguir de duración de más de un ciclo y de duración de menos de un ciclo y a su vez también los distinguimos en si son transitorios o sea puntuales en el tiempo o si son periódicos que se van reproduciendo a largo del tiempo durante un largo periodo de tiempo bien bien visto esto vamos a ver una tabla con los diferentes tipos de perturbaciones que hemos dicho que pueden presentarse en función de estas cuatro características el primero es el de amplitud si tenemos una duración una apertación de una duración de más de un ciclo y si es transitoria aquí podemos englobar todo lo que son variaciones lentas de tensión sobre tensiones o huecos es donde se englobarían este tipo de fenómenos por otro lado lo que son más de una duración de más de un ciclo y periódicas aquí encontraremos el flicker vale que son más o menos podemos decir variaciones de tensión periódicas a una frecuencia muy baja modulada podemos decir así que en posteriores vídeos vamos a explicar con más detalle en qué consiste exactamente el flicker los problemas de amplitud de menos de un ciclo y transitorias aquí englobaríamos todo lo que son variaciones rápidas de tensión ya sea a nivel de picos de tensión o muescas de tensión que se llaman notch o lo que se llaman dvd variaciones rápidas de tensión en el tiempo y por último en el concepto de amplio tenemos las las variaciones de amplitud periódicas que aquí englobaríamos todo lo que son los armónicos aquí concretamente los armónicos normalmente estamos hablando de fluctuaciones que van desde los 100 hercios hasta los 2500 hercios de frecuencia más o menos bien las otras dos características que hemos visto que definen la calidad es la simetría y la frecuencia básicamente la simetría en tensión que hemos repetimos que es mantener este desfase de 120 grados entre los diferentes vectores de tensión cuando no no se mantiene esta esta simetría produce básicamente desequilibrios estos desequilibrios tienen como consecuencia una secuencia inversa que eso puede conllevar problemas sobre todo en motores que en posteriores vídeos vamos a ver y también puede ser un indicativo de fugas que pueden presentarse en una instalación y por último todos los temas de perturbaciones de frecuencia que son variaciones de frecuencia que básicamente suelen presentarse en sistemas de generación aislados que no estamos conectados a red y ante fluctuaciones de carga pueden conllevar también fluctuaciones en la frecuencia de acuerdo bien esto es más o menos un resumen que ya iremos desengranando en posteriores vídeos de todas formas os agradezco cualquier comentario o cualquier me gusta que puedes dar al vídeo o también en el blog de formigares.es pues nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias